Los cohetes VS-07 vuelan al espacio desde hace 57 años, pero nunca les habían instalado una cámara para que los amantes del cosmos se deleitaran con imágenes del vuelo tomadas desde el propio aparato. Recientemente tuvo lugar un alegre acontecimiento, al Soyuz lanzado desde la base de Kourou, en la Guayana francesa, le instalaron un aroket cam.